Mil mensajes. Hoy estamos con el número 397. Este número nos trae un mensaje que hay que reflexionar porque es parte de nuestra vida, pero hay personalidades que únicamente lo hacen y se transforma en su forma de vida. Y se habla de vivir en el futuro. Vivir en el futuro es perder el tiempo presente, es también perder los aprendizajes del pasado, por lo menos de manera consciente, y significa vivir en el tiempo que va a ser el que todavía no estamos, el todavía que no vivenciamos. Y esto puede tener cosas buenas, y esto por supuesto puede tener cosas malas, pero nuestro objetivo en este mensaje, en el 397, cuando hablamos de vivir en el futuro, queremos hacer énfasis en nuestra teoría de los tiempos, en donde puede haber, y tiene que haber un pasado, tiene que haber un presente, y por supuesto tiene que haber un futuro. Aunque el futuro no sea nuestro, porque los seres humanos somos finitos, entonces el futuro podemos verlo a través de nuestros descendientes, de la gente que incluso viene después de nosotros en nuestra misma cultura, en nuestro mismo pueblo, en nuestra misma ciudadanía, y sobre todo en la humanidad. Y cuando nosotros pensamos en esto, entonces tenemos sentido, tenemos sentido de vida, ¿por qué? Porque aparece el para qué vivir, que es una pregunta muy importante, que es una pregunta que yo uso mucho, tanto en la gente que más amo, como en la gente que acude a mi consulta, ¿por qué? Y le pregunto, ¿para qué vives? Y cuando la gente me responde en forma muy clara y muy determinante, es que tiene destino, es que tiene un buen futuro, y sabe a lo que vino a la vida, y eso le va a facilitar sin duda alguna el proceso. Pero la gran mayoría de nosotros, seres humanos, cuando nos preguntan para qué vivimos, tratamos de responder el por qué, el por qué vivimos, que es una respuesta realmente como mucho más manejada, pero el para qué vivimos, cuando la gente tiene muy claro el para qué vive, probablemente se legitime más, en el sentido de que tiene un destino, tiene un puerto donde llegar, tiene un puerto por el cual luchar, y esto probablemente va a ser parte importante de vivir en el futuro. Ese vivir en el futuro, sí, es normal, que cuando tiene claro el para qué, pero además tiene un gran sentido del pasado, en donde, por bueno o por malo que nos haya tocado en la vida, o como en lo bueno y en lo malo, como nos pasa a la mayoría de los seres humanos, entonces tenemos un aprendizaje, y tenemos un punto de partida, al cual va a valorar mucho después, el presente, que es el donde, en el donde, cuando estamos, y quién somos, estando en este momento de nuestra vida, en nuestro presente, que vale la pena una acotación, que la hago siempre de manera muy terapéutica, que es que extendamos realmente nuestro presente, porque la gente que piensa que el presente es ya, únicamente termina perdiendo todos los tiempos, termina perdiendo el pasado por angustia, y termina perdiendo el futuro, porque el futuro al convertirse en presente, ya deja de ser realmente lo que es, y el sentido que tiene, entonces, si la gente amplía su presente, como por ejemplo puede ser la edad que tengo, y el año que comparto con todo el mundo, cuando se amplía el presente, se tiene mayor oportunidad, para rectificar, para celebrar, para evaluar, inclusive dentro del mismo presente, y esto nos da un sentido, muy importante de la vida, y probablemente, yo diría que seguramente, los niveles de estrés de la gente, que vive que el presente es ya, van a bajar, y va a disfrutar mucho más de la vida, va a vivenciar más la vida, va a vivenciar inclusive mejores recuerdos, y va a tener un mejor futuro, y por qué digo yo, que va a tener un mejor futuro, porque probablemente, esa tranquilidad, de tener un buen pasado, y de tener un presente, mucho más amplio, de que el cual, generalmente considera la gente, va entonces, a enfrentarse a un futuro, con sueños, que se convierten en proyectos, porque si tengo un presente, mucho más amplio, que contenga muchísimas cosas, como puede ser, un año de vida, o un año compartido, con la sociedad, entonces, hay posibilidades, de que esos sueños, se vayan arreglando, de irlos perfeccionando, en un presente más amplio, y probablemente, nos va a salir muchísimo mejor, cuando nosotros, entonces, vivimos en el futuro, dejamos de ser todo esto, y una gente, que tenga, un siempre presente, muy rápido, que ya dejó de ser, y ya se convirtió en futuro, probablemente, el tiempo, es un factor de presión, mientras que, cuando sabemos, juzgar nuestro presente, por lo menos, ese es nuestro concepto, nuestra opinión, y que hemos encontrado, mucha mejora, en gente muy angustiada, muy estresada, cuando se ubica, en un presente, más largo, de mayor duración, entonces, viene el proceso, de vivir el futuro, y ese futuro, se vive, no se vive en el futuro, se vive el futuro, y se vive el futuro, a través de sueños, de esos sueños, de esos deseos, que hay que cumplir, de esas necesidades, que tenemos que solventar, pero se hace, con mucho mayor tranquilidad, y se hacen entonces, con esos sueños, se encargan, de hacernos, hacer el piso, para tener, buenos proyectos, proyectos, que nos van a llevar, sin duda alguna, a la realización, perficiente, es decir, que cada vez, se va a mejorar, muchísimo más, y esto, nos va a dar, esa sensación, de haber cumplido, y de estar cumpliendo, con una misión, muy clara, pero al mismo tiempo, nos va a dar, la oportunidad, de colocarnos, en el futuro, y, evaluado el futuro, como un logro, como un éxito, como un triunfo, ese futuro, va a ser, para que nosotros, nos enfrentemos, a un presente, perfeccionado, es decir, desde ese futuro, vamos a ir, perfeccionando, nuestro presente, para tener, un logro futuro, y esto, lo hablamos, inclusive, lo hablamos, en el destino, entonces, la vida, cuando se vive, el futuro, es, ese sueño, que se va a convertir, en proyecto, y en actividad constante, que nos va a hacer, perfeccionarnos, continuamente, a través, de las lecciones, que nos puede estar dando, tanto ese, pasado, que ya tuvimos, ese presente, que vivimos, y vivimos, de una forma, mucho más amplia, mucho más profunda, y con mayores oportunidades, y también, vivimos el futuro, cuando la gente, vive angustiada, por ese presente, que siempre es, inaprensible, y se va, probablemente, viven, sin quererlo, en el futuro, y al vivir, en el futuro, realmente, tienen pocos, pocos elementos, para hacer, una buena planificación, con todo el aprendizaje, del pasado, hacer una buena planificación, de vida, que se vaya, inclusive, de que sea, muy amplio, muy flexible, y se vaya, perfeccionando, con el paso del tiempo, eso de vivir, en el futuro, la planificación, correcta, requiere, a nuestro juicio, de que nosotros, podamos ampliar, el tiempo presente, de que esa idea, de que el presente, es ya, y de lo que comenzamos, hablar, cuando comenzamos, a este mensaje, que realmente, es pasado, ahí me siento, muy angustiado, cuando yo siento, que es mi presente, que por lo tanto, puedo actuar, y puedo, reflejar muchas cosas, en él, entonces, comienzo, a generarme, un presente, más largo, un presente, más profundo, para planificar, un mejor futuro, y, entonces, no vivir, en el futuro, sino vivir, realmente, el presente, planificando, siempre, un mejor futuro, y, perfeccionándonos, inclusive, desde el futuro, este es un mensaje, bien interesante, bien importante, es el 397, y nos habla, de vivir en el futuro, yo en el futuro, quiero que ustedes, visiten el patio, latinoamericano del arte, esto queda, en la avenida, los mangos, urbanización, la florida, y van a ver obras, hermosas, esta de gran formato, de Freddy Márquez, esto es, Habana Grande, la ciudad de Caracas, y ustedes pueden ver, pinturas como esta, pinturas de artistas, contemporáneos, venezolanos, en el patio, latinoamericano del arte, repito, avenida los mangos, urbanización, la florida, en la esquina, que yo llamo, la esquina blanca, ahí lo esperan, los pintores, ver a Mótula, y para compartir, con ustedes, será, hasta el próximo, de los mil mensajes, piensen por favor, de vivir, el futuro, no de vivir, en el futuro, será, hasta el próximo mensaje, de los mil mensajes,